con el auspicio del grupo digama expomina perú dos mil veintiuno según encuesta realizada el sesenta y nueve por ciento de los entrevistados del sector minero vio en alguna oportunidad el programa rumbo minero tv fuente ipsos a rumbo minero bienvenido césar cómo estás un gran gusto jorge tenemos esta semana a césar y amigos televidentes la entrevista nada menos que con el ex ministro luis miguel castilla un ministro destacado y que sabe mucho además de economía y que queremos hablar un poco sobre los cien primeros días preguntarle un poco de qué va a pasar con no qué va a pasar sino qué debería pasar con lo que se viene y cuáles deberían ser las decisiones correctas para este nuevo gobierno césar en efecto luis miguel castilla además hace poco tuvimos ocasión de escucharlo en un jueves minero del instituto de ingeniería de minas del perú y tiene un discurso propositivo como todos debemos tener en una etapa tan controversial como la que estamos pasando pero creo que apuesta sobre todo a que pueda ser escuchado de una manera bastante atenta no de acuerdo bien vamos a ahora a ver el bloque de las principales noticias mineras de la semana en un reporte de resultados operativos y de producción del segundo trimestre de este año la compañía de minas buenaventura reveló que su inversión en exploración aumentó hasta los 14 millones y medio de dólares y es que anteriormente el monto estaba en los dos millones y medio de dólares el aumento en este monto obedece a una estrategia ya revisada tras un segundo trimestre del 2020 marcado por las restricciones generadas por el COVID-19 el instituto geológico minero y metalúrgico en gemel realizó el evento de libre denunciabilidad y aviso de retiro de acuerdo con la ley general de minería y demás normas que regulan el procedimiento ordinario minero a través del cual recibió a nivel nacional 283 territorios mineros de los cuales 50 pertenecen a los órganos desconcentrados como parte de una gestión responsable compañía minera poderosa desarrolla dos experiencias de aprovechamiento sostenible del agua dentro de sus operaciones y en acuerdo con la población de su zona de influencia directa en el marco de su política de cuidado del medio ambiente así en la planta marañón se rehúsa agua en el porcentaje de 90.8 por ciento y en santa maría en 63.19 por ciento esto se logra a través del filtro de relado y bombeo de los recursos hacia las etapas primarias del procesamiento del mineral con lo que se reduce el consumo esas fueron las principales noticias mineras de la semana vamos una pausa comercial y regresamos el sector minero será el motor de la recuperación económica del perú este 2021 con la ejecución de siete proyectos mineros por 3.577 millones de dólares y la revista rumbo minero es su mejor herramienta para hacer negocios con este sector según una encuesta realizada por ipsos el 49% considera que rumbo minero es la revista líder del sector minero y un 61% considera que es una excelente herramienta para la toma de decisiones pregunte por nuestros beneficios multitrataforma y obtenga el paquete de publicidad más completo para su empresa escríbenos a ventas arroba rumbo minero punto com invierta bien invierta con los líderes escuchar ahora el ingeniero miguel carroso con el comentario minero de la semana gracias jorge días hacia aguos nos ha tocado vivir desde inicios del 2020 la pandemia que parece eterna y amenaza con una tercera ola impulsada por la mutación delta y la marcha política del país marcada por el populismo y por movimientos antisistema que intentan crear su sobra caos y destrucción de la democracia diez días después de haber celebrado el bicentenario del nacimiento de la república del perú seguimos esperando que el gobierno del señor castillo defina de forma clara los ejes fundamentales de succionar en los siguientes cinco años mientras tanto la incertidumbre generada por el discurso errático del gobierno el nombramiento de personajes cuestionados en el gabinete y otros cargos públicos el discurso impositivo y radical de congresistas y miembros relevantes del partido de gobierno siguen aumento y trae consigo un costo cada vez más tranquilo es así que el tipo de cambio se mantiene por encima de los cuatro soles la inflación sigue continúa subiendo y afectando el consumo básico de la población la inversión privada se está deteniendo la calificación crediticia del país muestra una tendencia a la baja que será muy difícil de atenuar los capitales buscan destinos que ofrecen mayor seguridad el precio del crédito se encarece el empleo deja de crecer y los jóvenes entre 15 y 19 años sin estudio ni trabajo superarán la cifra de 1.5 millones llegando al 30 por ciento de dicha población y superando el 20 por ciento reportado en los años 30 los ingresos provenientes del trabajo están casi 18 por ciento por debajo del 2019 y el empleo informal se recupera con mayor rapidez que el formal mientras tanto en el sector minero las decisiones de inversión se postergan la exploración no se recupera después de una caída del 31 por ciento en el 2020 casi el triple de la caída de la inversión en exploración a nivel global por efecto de la pandemia en estas circunstancias el presidente del consejo de ministros el señor guido castellido logró dos meses de tregua para resolver el conflicto por el paso de vehículos de carga pesada en el corredor minero de chumbivilcas en la región cusco y casi al mismo tiempo el congresista jaime quito puso al proyecto tía maría en la picota luego de anunciar que el jueves 5 el presidente del consejo de ministros y el ministro de energía y minas irían con él a reunirse con los pobladores del valle del tambo para reafirmar la improcedencia del proyecto tía maría e iniciar las acciones para la cáncer las cancelación definitiva del proyecto afortunadamente esta intención fue posteriormente desmentida por ambos ministros y la visita al valle del tambo fue cancelada indicios rumores y declaraciones de este tipo abundan y generan mucha incertidumbre y retraso económico reitero que el afán de deshacer todo lo avanzado no lleva a la superación de los problemas más bien retrasa el progreso e impide la generación de desarrollo y prosperidad trabajemos por la armonía salvemos a nuestra patria muchas gracias hasta nuestros próximos comentarios muchas gracias a miguel carloso por su comentario minero de la semana bien como habíamos anunciado nos encontramos con el ex ministro de economía a luis miguel castilla bienvenido ex ministro como está a rumbo minero qué tal jorge muchas gracias por la invitación y cuéntanos un poco en esta coyuntura cuál debería ser la política económica aplicada por el presidente castillo y su gobierno para los primeros 100 días para seguir recuperando la economía de nuestro país a ver lo que lo que marcaría digamos la lógica es reactivar la economía y la economía se reactiva si hay confianza y la economía privada principalmente en nuestro país entonces lo que yo le aconsejaría al presidente castillo es dejar discursos disruptivos que lo que hacen es introducir desconfianza en el plano fiscal tiene el presupuesto de la república que presentar en los siguientes en las siguientes semanas al congreso de la república estaría bien la política fiscal expansiva pero creo que responsable y no financiada con con ingresos que pueden ser temporales como son la tributación al sector minero pero más que nada en lo que el país requiere es empleo empleo de empleo de calidad este empleo de calidad y eso para eso confianza para que se den las inversiones que hoy día están paradas esperando una mayor definición de cuáles van a ser las políticas del gobierno en lo que respecta al sector minero el ministro titular del ramo que ha sido designado el señor iván merino ha tenido reuniones tanto con representantes de la sociedad nacional de minería petróleo y energía del instituto de ingenieros de minas del perú también con representantes de las importantes empresas mineras chinas que me parece un factor muy determinante dado que esto corrige en algo la versión inicial tanto del profesor pedro castillo el presidente de la república como el nuevo titular del ministerio economía y finanzas que insistieron mucho en hablar de la recuperación de la soberanía en la explotación de los bienes naturales naturales como es en todo caso el curso de estos diálogos estas conversaciones empieza con buen pie el titular de energía y minas acercándose a los representantes de las empresas mineras bueno yo creo que el diálogo es bienvenido y lo que entiendo es que el nuevo ministro de energía y minas una persona bastante convocante y que y que su enfoco está en la resolución de la conflictividad social entonces en buena hora que haya diálogo ahora la cuestión es ver si efectivamente si hay nuevas exigencias al sector minero veníamos con la idea de que iba a haber una discusión tributaria hasta antes del discurso de fiestas patrias y ahora se ha introducido un elemento adicional de asegurar una rentabilidad social de los proyectos mineros esto evidentemente es algo nuevo habría que ver qué cosa significa cómo se va qué qué significa en términos monetarios cómo esto se va a monetizar qué tipo de de rentabilidad social quién la determina y y los parámetros de esto entonces lo que tenemos que no perder de vista es que la competitividad del país está muy resentida y debemos crear las condiciones al gobierno de crear las condiciones para que los proyectos que están en curso se den y aprovechar la los buenos tiempos que soplan a nivel de los mercados internacionales todo esto todavía está por esclarecerse pero lo importante es preservar la competitividad del sector minero y evitar cargarle mayores costos de transacción y evitar pues que la inversión se vaya a otro lado y no se quede en otro país ahora cuál debería ser la estrategia y planes a seguir en lo que respecta al sector minero y qué podría pasar con las futuras inversiones esta pregunta va un poco más del lado del pensamiento de los inversionistas usted conoce muy bien a los inversionistas su manera de pensar este programa es visto a nivel nacional como minero y sería bueno que nos pueda explicar a todos los los a nivel nacional cómo piensa un inversionista y por qué es importante que un inversionista extranjero invierta en el perú bueno yo creo que tenemos un potencial enorme y los costos de operar en el país digamos es una empresa que es competitiva los costos de energía son bajos la calidad del minerales es bueno entonces una plaza que es efectivamente bastante atractiva ahora lo que le resta digamos atractivos los cambios regulatorios y una visión de largo plazo porque estas son inversiones que no solamente son de corto plazo hay una fase de exploración que toma su tiempo y después una fase de explotación y lo más importante es tener un marco normativo y jurídico que sea previsible justamente porque se dieron a hace ya muchos años convenios estabilidad tributaria era para dotarle de una estabilidad en el tiempo a un sector tan tan importante y tan intensivo en inversiones inicialmente costo hundido que tiene que pagar antes de poder recibir cualquier tipo de beneficio y recuperar la inversión que realiza entonces yo creo que los inversionistas estarían dispuestos probablemente a ponderar mayor carga impositiva pero lo que quieren es saber cuáles son las reglas del juego y cuán estables van a ser en el tiempo si hay una digamos duda de que éstas van a variar y no son predecibles entonces esto va a desalentar la inversión esto ocurre en el sector minero como cualquier otro sector pero en el sector minero hay es muy intensivo en capital y costear estos proyectos no es cosa trivial también se tiene que cumplir compromisos sociales y ambientales para lograr el financiamiento estos proyectos entonces creo que lo más importante es tener claridad con respecto a las reglas del juego y cómo se van a mantener estas en el tiempo si hay previsión de cambios esto automáticamente desalienta cualquier decisión que un directorio de una empresa que está situada en londres o en nueva york vaya a tomar con respecto a inversiones en el sector en un país como el nuestro en torno a eso luis miguel usted participó hace poco en un jueves minero del instituto de ingenieros de minas del perú que tuve la suerte de moderar y señaló algo muy interesante que habría que formar un comité de gestión minero energético de repente le puede explicar a nuestro público nuevamente aparte de los que lo escucharon por supuesto en el jueves en el jueves minero en qué consistiría la tarea de este comité bueno yo creo que hay hay una tarea digamos de tener espacios de concertación público privados que permitan cumpliendo estandarias ambientales elevados que son los que todos queremos pero que su cumplimiento no implique costos de transacción elevados y que se puedan resolver también cuellos de botella que el sector puede enfrentar entonces yo creo que este esfuerzo que ha sido positivo se suma a otros esfuerzos como rimay por ejemplo que fue ha sido impulsado por el ministerio de energía y minas donde efectivamente se se habla con apertura con transparencia cuáles son los problemas y se buscan soluciones esto tiene que ser muy participativo pero participativo no solamente de lado de la comunidad y el gobierno sino que el sector privado y el sector empresarial tiene un rol muy importante que jugar muchas veces la falta de estado en muchas de las jurisdicciones donde operan las empresas mineras hacen de que la población se voltee y mire la empresa y trate que que la empresa resuelva todos los problemas que ahí existen de brechas sociales entonces estos espacios son muy importantes que se institucionalicen y que permanezcan en el tiempo y que no sea solamente una iniciativa puntual de un ministro de turno las iniciativas del tipo van a ser muy importantes para poder prever y evitar conflictos y que el estado pueda ejercer su función que es dotar de bienes y servicios de calidad y cerrar las brechas que le corresponde al estado no a la empresa la empresa paga impuestos y regalías y esa es la labor que 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 tiene y no y todavía hay un alteración del estado tiene que tener un gobierno mucho más mucho más efectivo mucho más transparente y eso creo que estos espacios ayudan eventualmente a que esto se 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 dé así justamente hablando de brechas sociales considera que las brechas sociales no sólo se acortan con mayores ingresos sino con capacidad de gestión por ejemplo de ser así cómo mejorarlo esto en relación a los tantos conflictos sociales que tenemos hoy en día el problema jorge es un tema de gestión ciertamente porque recursos los hay y había una incapacidad de ejecutarlos y convertirlos digamos en obras de impacto es paradójico que en las zonas que que más se sienten marginadas es las que tienen más recursos no ejecutados y esto se se resuelve a través de tener los cuadros idóneos tener estabilidad en los puestos porque había muchísima rotación y quizás incursionar en mecanismos innovadores que permiten una ejecución más eficaz y más transparente yo creo que la sociedad de minería y otras instancias están justamente tratando de presentar al estado formas de cómo lograr traducir la renta minera en beneficios para la población entonces esto pasa por ser muy pragmático hay pmos hay proyectos especiales de inversión pública hay modalidades nuevas que existen para proyectos pequeños están los núcleos ejecutores y en fin hay modalidades que tienen que utilizarse para justamente evitar de que la falta de atención a estas brechas sea la excusa para parar proyectos que finalmente tienen un impacto muy grande no solamente a nivel macro país sino en las zonas de influencia un proyecto minero por cada empleo minero que se generan hay una cantidad adicional de siete o ocho empleos indirectos que se generan entonces hay una capacidad de movilización de actividad económica muy importante pero esto también pasa porque la población percibe beneficio de ahí hay que remirar la descentralización y hay que construir estas capacidades que hoy día faltan en nuestro país y que el gobierno tiene que atender es un problema de fondo que se resuelve no con normas sino procurando que la gestión pública se modernice y que haya una prestación adecuada de servicios a la población. De acuerdo. Estuvo con nosotros Luis Miguel Castilla, ex ministro de economía. Luis Miguel, muchísimas gracias por estar en el rumbo minero. Muchas gracias a Jorge César por la invitación. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. Eton Perú, somos parte de Eton Corporation, transnacional con más de 100 años, brindando soluciones para la gestión inteligente de energía. Contamos con una gran base instalada dentro del sector minero, experiencia que nos llevó a implementar nuestro centro de servicios en la ciudad de Arequipa, donde atendemos a nuestros clientes con estándares de nivel global. Eton, Powering Business, Portwide. Bien, vamos a escuchar ahora al economista José González desde Wall Street, Nueva York, para el rumbo minero. Esta sección viene gracias a America Mining. Este bloque llega gracias a America Mining, su mejor herramienta de negocios a nivel internacional. Gracias, Jorge. Cuando se habla de metales hoy en los mercados internacionales, ninguno se menciona tanto como el cobre. Según Bloomberg, el conglomerado brasileño Botanantim está a la casa de activos de cobre en la medida que la demanda por alambre del mismo está lista a despegar por la transición a energías limpias. Citando a Rodrigo Menk, el CFO de Nexa Resources, la división de Botanantim, que es la cuarta productora de zinc a nivel mundial, Bloomberg menciona que Nexa quiere incrementar su exposición en cobre, evaluando expandir sus actuales minas, lo mismo que nuevos proyectos y adquisiciones. Tenemos un interés primario en cobre, un metal muy buscado por inversionistas en el advenimiento de la electrificación, dice Menk. La compañía, basada en Sao Paulo, tiene minas y hornos de fundición en Brasil y Perú y está enfocada en proyectos en las Américas y África, convencida que el desarrollo de energía renovable y automóviles eléctricos incrementará la demanda de cobre. El perfil de los proyectos es más bien pequeño, ajustándose al perfil financiero de Nexa, generando valor agregado para la compañía. Inicialmente, Nexa está explorando activos en Namibia con un horizonte de 5 años y acaba de abrir una oficina en Ecuador que Menk considera la nueva frontera de exploración minera, según Bloomberg. El presupuesto de gastos de capital de la compañía es de 510 millones de dólares para este año y ha sido desplegado mayoritariamente en Brasil. A pesar de la actual incertidumbre, señala Bloomberg, Nexa tiene una visión positiva de largo plazo para el zinc y el cobre en el marco de una recuperación pospandemia, el impacto limitado de China en cuanto a reducir la presión de los precios de las materias primas y la ausencia de nueva oferta significativa en los mercados. Entre los proyectos de Nexa está la mina de tojo abierto de cobre magistral en Ancash, en Perú, con un horizonte de producción efectiva para el 2023 y con un potencial de 50.000 toneladas de concentrados de cobre anuales. Nos vemos la próxima semana en Rumbo Minero, desde Nueva York. Muchas gracias a José González desde Nueva York para Rumbo Minero. Vamos ahora a escuchar el bloque de los proveedores mineros. En Rumbo Minero TV damos pase al bloque de proveedores del sector minero. Bien, como habíamos mencionado, nos encontramos ahora con Álvaro Acuña Turati, gerente comercial de APC Corporación, a quien le damos la bienvenida y queremos preguntarle para conocer un poco más, aunque es una empresa muy conocida en el Perú, sobre todo en el sector minero, ¿cuál es el rubro de su empresa? ¿Cuánto tiempo viene operando en el país? ¿Y qué productos y servicios brinda al sector minero? Bienvenido, Álvaro. Gracias, Jorge. Bueno, APC es una empresa que justo este agosto está cumpliendo 43 años en el mercado. El rubro principal del negocio es el cliente colectivo, la alimentación colectiva, a toda empresa minera, hidrocarburos y la administración de campamentos. Dentro de la administración de campamentos se desglosa una serie de servicios, como son la limpieza y la hotelería, como se le conoce, todo lo que es limpieza de oficinas, mantenimiento menor de campamentos, subcontratamos servicios como mantenimiento de generadores eléctricos, administración y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua y cualquier otro servicio adicional que puedan requerir los clientes en el sector. Álvaro, ¿cómo ha cambiado la relación con los clientes debido al impacto de la pandemia del COVID-19 y si han tenido que verse en la necesidad de modificar los protocolos de atención y otras herramientas? Aunque no lo crean, esta pandemia ha hecho que la relación sea más estrecha. Hemos tenido que estar en constante y en constante contacto y comunicación con cada uno de nuestros clientes. Pues, como entenderán, todo ha cambiado y mes a mes todo era tan incierto y tan diferente que nos obligó a estar en constante contacto y estrecho contacto con ellos. Se ha tenido que adecuar, sin lugar a dudas, el servicio, los aforos en los comedores. Quienes han podido y tienen el espacio, han podido incrementar el número de comedores para poder reducir el aforo en ellos. Hemos podido adecuarnos en función de las necesidades de cada uno, los que tienen comodidades y disponibilidad de terreno como para poder incrementar su capacidad y en los que no hemos tenido que ya no tener una línea de autoservicios y no tener todo más bien plateado, porcionado y debidamente adecuado a todos los protocolos que tenemos que implementar para que el servicio llegue con la misma calidad y la inocuidad de... De acuerdo. De acuerdo. Ahora, Álvaro, cuéntanos qué innovaciones y nuevos productos tienen planificados lanzar o ya han lanzado para el 2021. Mira, en cuanto a innovación ha sido básicamente todo lo que es venta directa, los campamentos mineros y petroleros, la venta de bazar o de bodega, la hemos podido tecnificar a través de aplicaciones del mismo celular. Entonces, el mismo cliente ingresa, paga, solicita y solo pasa a recogerlo. Hemos también hecho innovaciones a través de un sistema hotelero en el cual ya no tenemos que tener a la gente en un counter o una recepción, sino es a través también de un sistema en el cual se puede monitorear la disponibilidad de habitaciones, si están ocupadas, si ya han sido limpiadas. Y para el 2021 y 2022 estamos dentro del servicio de alimentación, explorando nuevos mercados y horizontes, pero para el mercado retail. Entonces, van a haber sorpresas nuevas en el futuro cercano. Álvaro, finalmente y en pocas palabras, ¿cómo podrían determinar la diferencia dentro de la competencia, de sus competidores? ¿Qué es lo que distingue? Yo creo que la ventaja competitiva de APC en este contexto es la forma en cómo elaboramos los servicios y los alimentos. Si bien utilizamos tecnología de punta para todo y todos los procesos de cocción y elaboración de los servicios, nosotros regresamos y operamos de manera culinaria básica, es decir, el proceso de la cebolla, el proceso de tratamiento del ajo, tratamos de que todos nuestros procesos no lleguen industrializados a las operaciones, pues con lo cual regresamos a la base de la gastronomía, que es el buen sabor y la comida casera, básicamente, ¿no? Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros y felicitaciones a APC, una empresa muy importante en el sector minero, que está haciendo grandes cosas. Así que te esperamos, los esperamos en otra ocasión para seguir hablando de las metas que van cumpliendo y los nuevos lanzamientos. Contacto Corredores de Seguros. Más de 28 años de experiencia en sectores de alto riesgo. Especialistas en prevención de riesgos y administración de seguros que garantizan la continuidad del negocio de nuestros clientes. Controlamos los seguros exigidos a contratistas a través de una moderna plataforma digital. Todo gran desafío implica riesgos. Juntos podemos superarlos. Contacto Corredores de Seguros. GCG Advisors, financiamiento para proyectos mineros. GCG Advisors, capital para ampliación de operaciones. GCG Advisors, portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GCG Advisors, alternativas seguras de primer nivel para su compañía. GCG Advisors, en Norteamérica, pensando en el Perú. GCG Advisors, financiamiento para proyectos mineros. En esta segunda parte del segmento de proveedores tenemos el gusto de presentar a Aurelio Palacios, el exgerente general de la empresa de transportes Acoinza. Aurelio, bienvenido a Rumbo Minero. Muchas gracias, señor. Bueno, quería preguntarle en principio cuál es el rubro de la empresa, qué tipo de servicios es que presta al sector minero. Bueno, Transportes Acoinza es una compañía líder con 33 años de experiencia en el sector de transportes e izajes. Básicamente damos soluciones de transporte, de carga especial, carga general, ácido sulfúrico, carga Matpel y QBF. Y también brindamos soluciones logísticas, con alquileres de grúas, almacenes de tránsito, maniobras, servicios de izaje y consultoría especializada en ingeniería de transportes. Aurelio, cuéntenos un poco, ¿cómo ha cambiado la relación con sus clientes debido a la pandemia? Esta pandemia que hemos vivido y que seguimos viviendo y se han tenido que modificar sus procesos de requerimientos de atención. Sí, correcto. Sí, definitivamente ha cambiado. El año pasado todos nuestros clientes tuvieron que adaptarse a la nueva situación y en general todos tuvieron que adoptar nuevas medidas de seguridad con relación al COVID para poder mantener la continuidad de sus operaciones. Nosotros hicimos nuestra parte también, lo mismo, tuvimos que adaptar nuestros protocolos, nuestros procesos, a, 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 digamos, al tema del COVID. Obviamente le dimos todo nuestro apoyo a nuestros clientes en ese sentido y nosotros fuimos un paso más adelante, ¿no? Nosotros, además de presentar nuestros protocolos ante, ante el MINSA y el MTC, nosotros hemos certificado nuestros protocolos con SGS bajo la norma OSHAS 3992. Entonces, en realidad, tenemos todos nuestros protocolos certificados y hemos tenido muchísimo éxito, digamos, con relación al número de casos que tuvimos en la compañía y la situación actual en la que nos encontramos, ¿no? Aurelio, ¿qué innovaciones han realizado a lo largo de este año 2021 que el producto se han lanzado o piensan lanzar en la segunda parte del presente año? Correcto, sí. Este año hemos inconstruinado el transporte de carga de ácido sulfúrico para, digamos, un cliente muy importante minero. Tenemos hoy el circuito de transporte de ácido sulfúrico más grande que hay en el país, con estándares de seguridad sumamente altos. Hemos desarrollado los equipos de transporte que estamos utilizando, o sea, son cisternas que hemos desarrollado específicamente para este circuito de ácido sulfúrico y, digamos, lo hemos hecho con mucho éxito. Nos ha ido muy bien, ha venido muy bien el servicio. Y también hemos lanzado un servicio para mantenimiento de palas hidráulicas mineras. Es un servicio que hemos, es un desarrollo propio que hemos realizado en la compañía para poder, digamos, hacer los mantenimientos ya no con sistema de izaje mediante grúa, sino con sistemas de gatas hidráulicas y skid systems. Esto lo que permite es un ahorro de tiempo espectacular en los tiempos de reparación de las palas y le da mucho más seguridad a la operación misma, a la operación propia, ¿no? Nosotros veníamos ya desarrollando, además, toda una plataforma tecnológica, digamos, de capacitaciones vía e-learning que la veníamos desarrollando ya hace varios años y fue, digamos, dimos un paso adelante porque en realidad no sabíamos que venía una pandemia y nos ha servido muchísimo porque hoy en día hacemos todas las capacitaciones que se requiere al personal vía online, ¿no? Ya no hacemos capacitaciones presenciales en la compañía. Adicionalmente, hemos desarrollado también un desarrollo propio para un sistema de cálculo de trincado de nuestra carga. Nosotros, cada uno de nuestros supervisores y conductores en ruta tiene un aplicativo en el teléfono para poder calcular, digamos, la cantidad de equipos de trinca que necesita poner en la carga, ¿no? Y eso nos permite darle mucho más seguridad al trincado. De acuerdo. Bueno, Elio, en pocas palabras, ¿qué considera que diferencia a su empresa de la competencia y cuáles son los objetivos comerciales para los que resta del año? Mira, nosotros somos la compañía líder en seguridad en Perú, en transporte. Tenemos ya al día de hoy casi un millón y medio de horas hombres sin accidentes, con horas perdidas. Son casi 15 meses consecutivos de operaciones continuas sin accidentes en los últimos, en el último año. Tenemos también equipos de última tecnología. Somos líderes en transporte de carga especial. Somos, digamos, tenemos una flota muy importante y equipos de líneas modulares para poder hacer transporte de carga especial. Digamos, lo que nos permite tener una capacidad operativa muy importante. Adicionalmente, todas nuestras operaciones están certificadas con ISO, tenemos certificaciones de calidad del ISO 9000, ISO 14000, tenemos el ISO 45000. Y adicionalmente, tenemos un ISO de responsabilidad social, que es el ISO 26000, que, digamos, nos permite comprometernos más con las operaciones de nuestros clientes en términos de contratación, tanto de personas como de compañías locales en, digamos, que trabajen dentro de las, cerca a las operaciones donde trabajamos nosotros, ¿no? Ok. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Aurelio. Fue Aurelio Palacios, gerente general de transportes a Coinsa. Gracias, Aurelio, por estar en Rumbo Minero. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Gracias por la oportunidad. Ok. Bien. Ahora le voy a dar pase a César, que tiene algo que anunciarnos. Adelante, César. Por supuesto, Jorge. Es hora de presentar el bloque del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Querida comunidad, en el año de nuestro Bicentenario Nacional, atravesamos una crisis sin precedente. Una crisis que pone en riesgo todo lo que hemos construido como sociedad para el bienestar de nuestra población. Hoy, más que nunca, necesitamos espacios de diálogo para generar consensos en torno al desarrollo de nuestro país. Y ello involucra, desde luego, el impulso de nuestras actividades productivas. Por este motivo, y tomando en cuenta que en este 2021 celebramos 200 años de independencia, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y el Comité Organizador de Perumín 35, el cual presido, desarrollará Rumbo a Perumín, edición Bicentenario, cuya narrativa central será Generando Prosperidad para los Peruanos. Rumbo a Perumín busca fomentar un debate abierto e inclusivo en torno a la minería, buscando analizar la relevancia que ha tenido para el país y para replantear el rol que tendrá frente al escenario de crisis actual y en el desarrollo nacional de mediano y largo plazo. En estos espacios de conversación y debate, se espera la participación de autoridades, académicos, empresas privadas, comunidades y líderes políticos con un rol protagónico en este año electoral. Es importante contribuir a que la mayor cantidad de peruanos posible conozca las propuestas de desarrollo de los aspirantes a la Presidencia y al Congreso de la República. Y es que una propuesta de desarrollo en el Perú, para que sea exitosa, debe tener al sector minero como un pilar fundamental. De igual manera, junto a las propuestas sobre política del sector, necesitamos construir una nueva visión sobre la distribución de la importante riqueza minera en nuestro país. El programa incluye jornadas descentralizadas para escuchar a las autoridades regionales y locales, así como a las comunidades. Sabemos que en muchas regiones la minería cumple un rol protagónico en su progreso y desarrollo. Esperamos brindar propuestas que contribuyan a su mejor aprovechamiento. Sigan conectados con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Estamos convencidos de que este es un año decisivo para nuestro país y queremos contribuir con propuestas e ideas que sean beneficiosas para todos. Bien, creo que ha sido un programa importante, César. Me parece que Miguel Castilla nos ha hablado de esos puntos que son importantes, pero además también nos ha explicado un poco la importancia de los inversionistas extranjeros cuando hay que traer cantidades muy grandes para poder desarrollar proyectos grandes que realmente le den trabajo a mucha gente en el Perú y que ayude tanto con todas las cifras que tenemos como 60% de exportaciones y las que ya conocemos, ¿no? Insistiendo además en la armonía, Jorge, que debe tener tanto el Estado, la empresa privada, los inversionistas a los cuales te refieres y por supuesto las comunidades aledañas a las zonas de influencia minera. Yo me permití por eso preguntarle sobre este Comité de Gestión Energético Minero que él tiene como propuesta y que me parece un desarrollo muy interesante. Y hablando de desarrollo, justamente uno de los puntos que él incorpora ahí es el desarrollo territorial, no el reordenamiento territorial, como se da en decir, sino el desarrollo territorial para precisamente fijar metas en las localidades donde hay explotación minera. Así es. Y siempre es importante escuchar a los proveedores, sus nuevas tecnologías, sus nuevos productos. Hemos tenido dos entrevistas muy interesantes, vamos a seguir teniendo entrevistas con proveedores porque realmente eso es lo que evidencia la importancia también de la minería en esta gran cantidad de proveedores que hay a nivel nacional. Justamente hablando de proveedores, viene esa feria que conecta a los proveedores con las empresas mineras para los negocios en el sector minero. Su nombre, ExpoMina. Adelante, Alfredo, con la información. En el año de nuestro Bicentenario Nacional, el anuncio del inicio de la construcción de siete proyectos mineros marcará la pauta para la reactivación y el crecimiento económico del país. Así, ExpoMina Perú avanza impulsando las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Participa con nosotros en la Gran Feria Minera de Lima, presidida por Víctor Góviz, de Compañía Minera Antamina. No dejes pasar la oportunidad de presentar tus productos y servicios al sector más importante de la reactivación económica. Presentaremos la Conferencia Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Separa tu stand en ExpoMina Perú y haz negocios con el sector minero. Alfredo, muchas gracias. Me toca en este segmento invitar a usted, amigo televidente que es proveedor del sector minero, a anunciar en la revista más importante del rubro que se llama Rumbo Minero. Además, su lectoría está acreditada por los sondeos realizados por la prestigiosa empresa Ipsos. Veamos. Según encuesta realizada, el 49% de los entrevistados considera a Rumbo Minero como la mejor revista del sector minero. Además, 61% de los entrevistados considera a la revista Rumbo Minero como importante para la toma de decisiones en el sector minero. Fuente Ipsos. Bien, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, César, por estar con nosotros. Nos vemos en unos minutos ya en Perú Construye. Y recordarles a los televidentes, el programa Rumbo Minero se ve los sábados 9 de la mañana, domingos 6 de la tarde, antes de los programas políticos, justamente para hablar de estos temas que son tan importantes. A continuación, no se olviden, no se vayan, viene Perú Construye. Muchas gracias.